Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en Marcos Juárez, en donde encontramos una cosechadora en plena labor, a la que sus propietarios le han incorporado las últimas tecnologías disponibles, entre las que encontramos un nuevo modelo de piloto automático. Para conocer las características técnicas de este equipo, nos entrevistamos con uno de los integrantes de la empresa proveedora, quien nos da detalles de los beneficios que su incorporación ofrece a los productores y nos describe los principales componentes que integran esta solución. Mi nombre es Fernando Leo, pertenezco a la firma del Surco, es un distribuidor de tecnología agrícola. En realidad nosotros, hace ya siete años que estamos en el rubro, nos dedicamos no solamente a la comercialización, sino también a todo lo que es la asistencia y procesos de gestión en agricultura de precisión. Es tener un asesoramiento en cuanto a la puesta de marcha de los equipos, la toma de decisiones, qué tipo de tecnología encarar para cada momento. En sí, contamos con un departamento técnico, está distribuido en toda la zona centro-sur de Santa Fe. La idea es dar la asistencia al productor, no solamente en los problemas técnicos que pueda tener a campo en el funcionamiento, sino también un asesoramiento realmente fuerte, técnico, en cuanto a la toma de decisiones en el tipo de herramientas a implementar. Un caso es particularmente esta máquina que estamos visitando hoy, que es del cliente Barabuzzi, es una empresa de contratista rural de cosecha. La idea en general es contarles, no solamente las funcionabilidades del piloto automático y las ventajas, sino mostrarles las partes para que puedan conocer qué compone un piloto automático. Entre los aspectos más importantes que tiene el piloto automático es el aprovechamiento del ancho de trabajo. Hoy trabajamos con cabezales cada vez más amplios, que empezamos a superar los 30, 35 o 40 pies de ancho de corte. Eso hace que, por una cuestión de visibilidad, el operario no trabaje al 100% de trabajo, siempre están en espacio libre de entre un 5, un 8 o un 10% de plataforma, la cual obviamente incrementa en costos, en tiempo perdido. También es muy importante aclarar, en jornadas por ahí de trabajo muy amplias, como se puede dar a veces en el sur, en cosecha de trigo, en lapsos de 24 horas, por ahí lo que permite es, con turnos rotativos, con ventanas de tiempo por ahí de 8 o 10 horas entre turnos, poder trabajar el equipo de manera permanente y no perder eficiencia en cuanto al corte de melga. Es uno de los puntos particulares con las máquinas, cuando se corta melga, de no ser paralelas, no ser del ancho de trabajo de la máquina e incluso ser triangulares, lo cual requiere de muchas idas y vueltas para cerrarla. En realidad con un piloto automático, cuando cortamos una melga, al cerrarla, lo que va a quedar es una franja de mismo ancho, de punta a punta, del ancho del cabezal. Bueno, comenzando a enumerar las partes del piloto automático, aquí a mis espaldas se puede ver en la parte más alta de la máquina, lo que es la antena GPS. Este equipo particularmente tiene un GPS de nueva generación, es algo de lo que recién hoy empezamos a escuchar en tecnología GPS, es un sistema que tiene 256 canales, eso en realidad lo que nos comenta es que puede estar trabajando con 256 canales al mismo tiempo o 256 satélites al mismo tiempo. Entre las cosas que soporta, que lo diferencia muchísimo de un GPS estándar, es que trabaja, como normalmente nombramos el sistema GPS, como un sistema de posición satelital, GPS es un sistema que tiene un propietario, el sistema de posición satelital es un sistema que tiene un propietario, GPS en realidad es el Geoposition System que pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este equipo lo que permite es trabajar también con sistemas alternativos, como es el sistema GLONASS, que es el sistema ruso que también está operando, eso es lo que nos permite es tener mayor disponibilidad de satélites en condiciones o temporadas del año particulares, donde por ahí estamos con poca cantidad y cuando trabajamos en contra de una cortina de árboles o problemas atmosféricos, nos puede llegar a generar perder la precisión que necesitamos. El tener más canales de trabajo, este tipo de GPS de nueva generación, lo que nos va a permitir en realidad es que el equipo pueda realizar mejor los cálculos en momentos complicados, donde puede ser trabajando en contra de una cortina, cuando disponemos de una sola constelación, vamos a tener posiblemente visibilidad de 5 o 6 satélites, trabajando con un sistema dual podemos estar trabajando con 12, o sea, lo que nos permite es estar usando dos sistemas GPS, malmente nombrado, por un lado GPS y por otro lado GLONASS, que es el sistema ruso, tener muchísima calidad de señal y disponibilidad de satélites, cuando, si bien no es un problema grave, pero se da en situaciones particulares y en lugares particulares del país, donde podemos tener limitantes en la visibilidad de satélites. Eso es lo que nos permite tener mayor seguridad y tener mayor confiabilidad del sistema. Este tipo de GPS lo que nos permite es tener muy buena calidad, no solamente en posición horizontal, que es lo que llamamos nosotros, que es la unión entre pasadas en agricultura, o el ida y vuelta de la máquina, lograr precisiones de dos pulgadas o de una pulgada, sino también tener muy buenas precisiones en altimetría, lo cual es muy importante para la generación de mapas de rendimiento. Este tipo de sistema de pilotos automáticos se permite conectar a cualquier monitor de rendimiento del mercado y al mismo tiempo que va a estar registrando el monitor de rendimiento, la latitud y la longitud de cada uno de los puntos y el valor de rendimiento, va a registrar también la altimetría, que es un dato fundamental en algunas zonas para definición de ambientes y aplicación variable. Respecto a la precisión GPS también, una de las cosas particulares es que en los sistemas de pilotos automáticos siempre hablamos de errores, errores del sistema en sí. En realidad lo componen dos errores. O sea, existe el error de la posición GPS, que es el sistema que indica la guía hacia dónde tiene que ir el piloto. Por eso es muy importante tener un GPS de buena calidad para poder aprovechar un cabezal, el ancho de labor ajustado a la pulgada y no con espacios vacíos de 30 o 40 centímetros, que sería inútil y no se aprovecharía al 100% de la tecnología. Y respecto a lo que es el error de conducción del sistema, hay distintas opciones entre mecánicos y hidráulicos. Este que tenemos acá a mis espaldas es un sistema hidráulico, el cual reduce el error de conducción al milímetro. Estamos hablando de un error prácticamente no perceptible. En sistemas mecánicos estamos con un error de conducción que se suma al GPS de 3 a 4 centímetros. Producto o resultado del juego libre de la dirección, del accionamiento mecánico que hay entre medio. En este caso es una conexión directa, de cierta manera electrónica, entre el GPS y los cilindros hidráulicos de la máquina. La próxima semana continuaremos con esta nota revisando en detalle los diferentes componentes que se integran en el equipo para el correcto funcionamiento del piloto automático. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo campo de precisión.